Los casos de COVID-19 en el país se dispararon. Según las últimas secuenciaciones realizadas por el Ministerio de Salud, al momento el 80% de los contagios corresponde a la variante Omicron y el 20% a Delta. Esta última, según la ministra de Salud, es la que más problemas genera. Es la variante que causa los casos más graves, las ocupaciones en hospitalización y cuidados intensivos. Garzón señaló que pese a que siguen siendo las personas de más de 50 años las que usualmente presentan complicaciones, hoy hay preocupación por un incremento de niños contagiados. Y es que justamente ese grupo es el menos vacunado. Solo el 50% de niños de entre 5 a 11 años ha recibido su segunda dosis. Por ello, la ministra de Educación, María Brown, informó que se adoptaron nuevas medidas. La principal, la suspensión de clases en todo el sistema fiscal durante la próxima semana. Esta semana, del 10 al 17 de enero, no es una semana para vacacionar. Vamos a promover la vacunación de estudiantes y terceras dosis en docentes que hayan alcanzado ya cinco meses de haber recibido su segunda dosis. Las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales podrán acogerse a esa disposición o a su vez acoger otras dos opciones. Tener durante la próxima semana clases virtuales y en tercer lugar, con asistencia presencial únicamente de los estudiantes vacunados con esquema completo cuyas familias hayan accedido a la presencialidad debido a que es voluntario. Otra decisión que se adoptó en el COE nacional es que a partir de este sábado 8 de enero, el carnet de vacunación se convierta también en un requisito para que los menores de cinco años en adelante puedan acceder a lugares no esenciales, como centros comerciales, cines, restaurantes y otros. En tanto que el retorno a clases presenciales obligatorio, que estaba programado para el 7 de febrero en el régimen Sierra Amazonía y para el 3 de mayo en La Costa y Galápagos, será revisado de acuerdo a la situación epidemiológica del país. En cuanto a las universidades e institutos superiores que ya tenían un plan aprobado para las clases presenciales, la disposición es que reduzcan el aforo del 75 al 50%, esto hasta que las condiciones mejoren. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.